En estas cálidas noches de verano, a medianoche, cruza el cielo de norte a sur una nube formada por 200.000 millones de estrellas. Una nube a la que los habitantes de este planeta llamamos Vía Láctea, la galaxia a la que pertenecemos desde hace 3.500 millones de años, cuando la materia viva aún se mostraba sólo en forma de bacterias. Alzando la mirada hacia el suroeste, podrás observar a la segunda estrella más brillante de nuestro cielo, Canopus, una supergigante blanco-amarilla situada a más de 300 años luz de distancia. Es la estrella alfa, es decir, la más brillante de la constelación de Carina, que representa la quilla de Argo Navis, la nave de la mitología griega que era conducida por Jasón y los Argonautas. Argo Navis está compuesta también por las constelaciones de la vela y la popa, muy cercanas por tanto a la quilla. Estas tres constelaciones son visibles este mes por encima de nuestra cabeza. Carina incluye a la región de Eta Carinae, la zona más brillante de la Vía Láctea Austral, donde hay objetos tan interesantes como la nebulosa de Carinae. Situada a una distancia de 7.500 años luz de nosotros y con una extensión de mil billones de kilómetros. Esta nebulosa contiene miles de estrellas azules, muy jóvenes, de reciente formación y aún continúa aportando material suficiente para el nacimiento de nuevas estrellas. Eta Carinae, la estrella responsable de las caprichosas formas de esta nebulosa, está a su vez rodeada por una nebulosa llamada el Homúnculo, formada por una erupción de polvo estelar y gas expulsado por la estrella a finales del siglo XIX. Muy próximo y visible a simple vista, se encuentra el cúmulo de estrellas IC 2602, fácil de localizar en el extremo noroeste del eje mayor de la Cruz del Diamante. Es conocido también como las pléyades australes y se trata de un cúmulo abierto compuesto por unas 60 estrellas y situado a 480 años luz de distancia. La constelación de la vela incluye objetos muy interesantes, como su astro más brillante, Gamma Velorum. Luce con una luz blanco-azulada y se trata en realidad de un sistema cuádruple de estrellas. Próxima a la estrella Q Velorum se localiza la nebulosa NGC 3132, conocida también como la nebulosa de las ocho explosiones. Con telescopios de apertura superior a los 100 milímetros, se aprecia un disco ovalado blanquecino con estructuras gaseosas concéntricas y el sistema binario central formado por las dos enanas blancas que dieron origen a esta hermosa nebulosa. Extendiéndose por toda la constelación, se encuentra la nebulosa GUM, que es la remanente de la explosión de una supernova que se transformó en la conocida púlsar de la vela. Sus dimensiones son enormes, pero sólo es visible en fotografías. Con filtros ópticos adecuados, se descubre una espectacular imagen ante nosotros. Pupis, la popa del navío, es la más débil de las tres constelaciones, pero es una zona rica en cúmulos estelares. Para localizar esta constelación, nos ayudaremos de la brillante Sirio de Canis Mayor. El cúmulo abierto NGC 2451, compuesto por unas 40 estrellas, se encuentra a tan sólo 850 años luz, destacando entre ellas la brillante y gigante amarilla C. Pupis. Se percibe a simple vista y se aprecia muy bien con prismáticos. Muy cerca, junto a la supergigante azul Zeta Pupis, podremos apreciar un hermoso racimo de 300 estrellas, el cúmulo abierto NGC 2477. En la zona central se localizan los objetos Messier M46 y M47, dos cúmulos abiertos de estrellas, con una edad no superior a los 300 millones de años, que son visibles con prismáticos. Junto a M46 se sitúa visualmente la nebulosa anular NGC 2438, que necesita telescopios con aperturas superiores a los 400 milímetros para poder ser observada. La estrella más brillante de la constelación es Zeta Pupis. Está 2.400 años luz alejada de nosotros, pero si la situáramos a la distancia a la que se encuentra la estrella Vega, 27 años luz, su brillo superaría 12 veces al del planeta Venus en su máximo albedo. Unos 5 grados al nor-noroeste de la Zeta Pupis y a 5 millones de años luz de distancia, estalló durante la noche del 8 de noviembre de 1942, una de las novas más potentes de los tiempos modernos. El Observatorio de la Plata, en Argentina, fue el primero en descubrir el acontecimiento. Nos dirigimos ahora hacia el cielo norte. A medio camino entre Pollux y Regulus, estrellas alfa de las constelaciones Géminis y Leo, se encuentra la constelación de Cáncer, el Cangrejo. Entre sus estrellas Gamma y Delta, es fácilmente visible a simple vista y con cielos oscuros, el cúmulo abierto M44, también denominado cúmulo de la colmena o del pesebre. Con prismáticos contemplaremos una imagen completa del conjunto. En él destacan 15 estrellas muy brillantes, entre las casi 300 de las que está formado el cúmulo, que ocupa una extensión equivalente a tres lunas llenas. El triángulo formado por las brillantes estrellas Sirio, Betelgeuse y Proción, de las constelaciones Canis Mayor, Orión y Canis Minor, encierra la constelación de Monoceros, el Unicornio. Próxima a la estrella Épsilon, se localiza uno de los objetos más hermosos del cielo, la nebulosa Rosetta. La contemplación de esta imagen eleva nuestra mente en un instante sublime, revelando la íntima atracción del ser humano hacia el universo, y nos aproxima con su enigmática belleza a la esencia del cosmos. En su interior nació hace cuatro millones de años el cúmulo NGC 2244, cuyas jóvenes estrellas son las responsables de la tonalidad rojiza de la nebulosa. Este maravilloso conjunto es fácilmente visible con un pequeño telescopio. Un poco más abajo se ubica S. Monocerotis, un sistema cuádruple de estrellas con tonalidad azul que resalta en el centro de la nebulosa del cono, una región de gas molecular iluminado por las estrellas más luminosas del cúmulo NGC 2264. Visible con prismáticos, es también conocido como el cúmulo del árbol de Navidad. A medio camino entre Sirio y las tres estrellas del cinturón de Orión, y junto a la estrella Gamma, aún en los dominios del unicornio, se encuentra la nube molecular Monoceros R2, a la que nos dirigimos en este viaje superlumínico para poder penetrar, gracias a la imagen infrarroja, por una oscura cortina de polvo cósmico, donde se revelan con gran detalle los pliegues, curvas y filamentos esculpidos en el polvo interestelar, por las intensas corrientes de radiación procedentes de las jóvenes y calientes estrellas cercanas. Desde la plaza de la catedral de la hermosa ciudad de La Plata, en Argentina, y tras la puesta de sol del día 25, podremos observar a simple vista a tres planetas, Júpiter, Venus y Mercurio, que estarán acompañados por la luna creciente, muy cercana ese día al lucero vespertino. Mirando hacia el norte, y utilizando como guía a la brillante estrella Arturo, podremos ver tras la medianoche, y muy altos en el cielo, a Marte y a Saturno, dominando las suaves noches de febrero. Podrás percibir como día tras día, Júpiter y Venus se aproximan a su máxima conjunción, que se producirá el 13 de marzo. El día 7, Mercurio se encontrará en conjunción superior, es decir, en su órbita alrededor del Sol, y desde nuestra posición quedará situado tras él, siendo imposible su observación desde la Tierra. Del 28 de enero al 21 de febrero, se produce la lluvia de meteoros de las alfas centáuridas. Su radiante se localiza en la constelación de Centauro, y el máximo se producirá el día 8, con una tasa de unos 6 meteoros hora. Ese día la luna llena impedirá completamente su visión. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza, y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. S Gracias.